¡Aleluya! 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 ¡Bautízame, Señor Jesús! ¡Fluya, fluya, Espíritu! ¡Bautízame, Señor Jesús! Paloma Blanca, Espíritu Santo, está tocando este lugar. Paloma Blanca, Espíritu Santo, se está moviendo este lugar. Paloma Blanca, Espíritu Santo, se está moviendo este lugar. ¡Siente! ¡Siente, siente, siente ya! Paloma Blanca, Espíritu Santo, se está moviendo este lugar. Paloma Blanca, Espíritu Santo, se está moviendo este lugar. Paloma Blanca, Espíritu Santo, se está moviendo este lugar. Paloma Blanca, Espíritu Santo, se está moviendo en este lugar. Paloma Blanca, Espíritu Santo, está tapando en este lugar. Paloma Blanca, Espíritu Santo. Y Cristo te alumbrará, salga de ese mundo incrédulo, llénese de ese poder celestial que está para usted y para quien quiera creer. O quiere vivir con tinta y papel y la cabeza se le va a poner como una pelota de grande, de tanto conocimiento y tan poco de Dios. ¿Cómo cree que ocurren los milagros y las sanidades si Dios no derrama su gloria? ¿Cómo quiere salar de una enfermedad si Dios no derrame ese poder celestial que está viendo? ¿De dónde cree que viene la sanidad? ¿De dónde cree que viene el poder celestial? Eso viene de lo que el pastor dice o de lo que la Biblia dice. La Biblia está respaldada por Dios por ese fuego celestial. Por eso San Pablo decía, Dios no viene a vosotros con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino con demostraciones del espíritu y del poder, ¡satúralos! ¡Fueco! 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 ¡ Gracias por ver el video.